Acompáñenme a descubrir esta impresionante residencia, con 750 metros cuadrados de construcción y un extenso terreno de 980 metros cuadrados. Ubicada en Reserva Real, esta propiedad cuenta con detalles de lujo, como mármol en formato de placa. Disfruta de un oasis privado con una alberca de 4 por 12 metros, con cascada e hidromasaje. Déjate cautivar por este hermoso jardín. Este hogar te está esperando, no dejes pasar la oportunidad. Soy Ana María de Becore, contáctanos para más información.